Bueno, Carmelo Urbano, subcampeón de España, su 23. Carmelo, ¿cómo han sido los últimos kilómetros después de que lo cogías a la cabeza de la carrera, que costaba mucho trabajo, ibas ahí viéndolo, lo tenías a la mano? ¿Cómo ha sido? Me imagino que insufrible, ¿no? Bueno, para empezar hemos planteado la carrera, yo creo que perfecto. Hemos planteado y corrido bastante bien. La selección creo que ha estado muy fuerte. Y bueno, gracias a ello he tenido fuerza a última hora. No he podido ganar porque Íñigo estaba a un nivel superior. Pero bueno, tuve ahí un momento de crisis y Íñigo apretó, no le pude aguantar. Y ya los últimos cinco kilómetros intentaba recortarle, pero bueno, me mantenía a la distancia. Y la verdad que hasta meta y muy contento con sus campeonatos. Que no es poco. ¿Ha sido sorpresa para ti o venías motivado totalmente después de conseguir el campeonato de Andalucía? Bueno, la verdad que venía súper motivado. Lo que pasa es que yo creo que la mayoría de los que hemos corrido el campeonato veníamos casi con la misma mentalidad. Bueno, he tenido la oportunidad de poder luchar y cuando me he visto ahí delante he intentado cambiar el chip y sufrí un poco más de lo que estaba sufriendo. La verdad que ahora estoy en un buen momento de forma, o eso creo. Y bueno, hemos intentado aprovecharlo y alargar momentos de forma hasta el campeonato de España. Y bueno, ahora intentaremos descansar. Que hemos intentado ser campeón de España, pero bueno, no hemos llevado un subcampeonato. Que yo creo que también es bueno. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué se piensa? ¿Qué supone para ti ser subcampeón de España? Pues bueno, primero me lo tengo que terminar de creer porque aún no me lo creo. Es un choque fuerte para mí porque aunque entrenes bien, te cuides, todos lo hacemos. Yo creo que todos mantenemos el mismo nivel, pero bueno, cuando te ves ahí delante y consigues la medalla de bronce, yo creo que pocos se lo creen y bueno, yo todavía no me lo creo. Así que hablaré con mi director y no sé cómo acabará. Enhorabuena. Muchas gracias.